Música No necesito decir que yo soy de calle Real, reconoce a real por estas partes Hay muchos que tiran señas pero no saben Y si se trata de putazos no la hacen Todos presumen hoy en día que usan drogas Pero se callan cuando ven pasar la chota Yo no me escondo pues cuando tocas te toca Aunque le corres pues las calles no son sordas Mente criminal con instintos pa' atorarle Si ya se la saben no tengo pa' qué contarle Cargo pa' las calles que no entienden los cobardes Mueven la cabeza pa' disimular que saben Una palabra saben venjando al tirante Sería buena gente pero yo no soy cojade Una palazca es donde anduve en el desmadre Cura la impresa music L.D.N.E. Música Muetes criminales listos pa' activarle De las calles vida dura tuve que chingarle No hubo alternativa mi vida tu vida Salte del camino la ruta está decidida La grasa y el doble es pretenderse noble Mente honesta en esta vida no en estas partes Así es la vida cuando vienes de las calles Mente criminal con instintos pa' atorarle Si ya se la saben no tengo pa' qué contarles Algo pa' las calles que no entienden los cobardes Mueven la cabeza pa' disimular que saben Una palabra saben venjando al tirante Sería buena gente pero yo no soy cobardes Una palazca es donde anduve en el desmadre Música 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 ¡Gracias!